Porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero, me detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Pero quieras o no Yo soy tu dueño Vengan por el escenario, por favor ¿No? Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses los cargos Para que me compares hoy como siempre Que encuentras un amor que te comprenda Y siempre que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Cuando muere la tarde Cuando muere la tarde Encuentras un amor que te comprenda Y siempre que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Cuando muere la tarde Cuando muere la tarde Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Y me iré con el sol ¡Gracias!